Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat Música Muy buenos días Frías mañanas en el sur de Santa Fe Pero aquí estamos preparados Para compartir una hora de información En esto que titulamos TDS Noticias Gran helada cayó por estos lados Una helada que duró hasta 10 de la mañana o algo más Que se vio todavía en algunos lugares De la región, sobre todo en la ruta Todavía había helada cerca de las 10 de la mañana Dicho esto Que es un poco el escenario En donde estamos pisando Lo que proponemos ahora es compartir Los títulos de hoy Clavia Catalín, secretaria electoral de la provincia Aclaró algunas dudas sobre el escrutinio Que se está llevando a cabo Recuérdense, no se han abierto todas las urnas Se abrirán las que se planteen dudas Y las 300 que faltaban Analizar Agustín Secreto El candidato a senador Por el Frente Social y Popular Hizo una muy buena elección en Firmat Sin estructuras Terminó sacando más de 2.000 votos En la ciudad de Firmat Y 4.500 votos En el departamento También analiza Qué pasará con su futuro Wilfredo Penco Veedor internacional Habló de Lo que se dio como normal Para él Y lo que vieron los veedores internacionales En la normalidad De la jornada electoral Que se llevó a cabo el último domingo Se viene una gran peña En el barrio La Patria Noche de Folclore Con su pay dentro Con Demi Carabajal Que llegará desde Santiago del Estero Para ofrecer un gran show Será este sábado Por la noche Aníbal Jiménez Junto a Virudasi Presenta lo que será El viernes En el gimnasio 3 de Argentinos Allí frente al Hotel Posta de Juárez Un gran recital de rock Que también tendrá bandas De Verá Bebu y Debo De Ken como soporte 50 años de historia Para el torneo de amistad Ese señor Hugo Mena Estará hablando De lo que pasó Hace muchos años atrás Y de lo que hay perdura Junto a Quile de Petrelli Que es parte de la Comisión Nueva Dudas en el escrutinio Nada mejor que poner a Silvia Catalí Que es responsable De este recuento Que se está haciendo Esta apertura De votos Este pedido Que se realizó Más que recuento de votos La apertura de las urnas Para constatar Entre aquella acta Que partió Y aquella que llega Esas dos actas Ese certificado de escrutinio Es lo que permite ver Si está todo en condiciones Y esto es lo que se está haciendo Habla Catalina El mecanismo de trabajo Que es lo que está establecido En la ley Es controlar Las actas de escrutinio Que son las que tienen valor legal Y las que corresponden A lo que confecciona Cada autoridad de mesa Con sus auxiliares Y fiscales presentes Versus los certificados de escrutinio Que son una copia Del acta También firmadas Por las mismas autoridades Y por los fiscales De cada partido político En cada punto de la provincia Y que han traído aquí Desde todos esos lugares Como resguardo De la información Que se produjo En cada mesa Esto es lo que se controla Se verifica Y en casos de dudas De que algún acta Esté adulterada O alguna situación Que llame la atención Podrán pedir La apertura de urnas Conforme lo establece El código electoral En el artículo 118 La mecánica de trabajo Es con 20 mesas escrutadoras Es decir Que hay 20 mesas Dispuestas en los espacios Del tribunal electoral Con un presidente Y un auxiliar Que corresponden Al tribunal electoral Y el horario Es de 8 a 13 Y de 15 a 20 La orden está establecida Por orden alfabético Se comienza con el departamento belgrano Y así sucesivamente Hasta llegar al último Que es Vera La gente del PRO Dice que hay más de 300 mesas Que fueron mal cargadas ¿Esto les parece Que puede ser posible? ¿Un error humano? ¿Le han llegado Esta constancia? Bueno En realidad Ellos han planteado Algunas mesas En el expediente Hay 5 Donde plantean Que están mal cargadas Esas ya hemos tomado nota Para que a medida Que vayan llegando Al momento del escrutinio Se miren con más detenimiento Seguramente Los interesados Harán lo mismo Para evaluar la situación Más allá de algún error humano Que pueda haber habido En la carga de esa noche Ese escrutinio provisorio Ya se agotó Ya cumplió su objetivo Ahora lo que importa Es el definitivo Que vamos a desarrollar aquí Mesa a mesa Como corresponde O sea Lo que nosotros tenemos Es 5 mesas En las cuales Está la fotocopia De la carga Y la fotocopia Del telegrama Esas son las 5 mesas Donde han planteado Que hubo diferencias En el escrutinio Luego trajeron Otro expediente Que tiene más mesas Que estamos relevando Y que iremos viendo El expediente original Que es el que se resolvió Anoche Tiene esa cantidad Y hay otro Que tiene algunas más De todos modos Tenemos indicación Del tribunal De ir listando Esas mesas Para estar atentos Al momento que lleguen Al escrutinio definitivo ¿De qué departamento Previenen? Por lo que vi Someramente Son de distintos departamentos Así que habrá que verlos Y a propósito Del desarrollo De las elecciones Del último domingo Y el cierre Desde las mismas Wilfredo Penco Veedor internacional Habló De lo que él vio De lo que Entiende que es transparente Y cómo se dieron los hechos Para la factura Electrónica obligatoria Pampacom te ofrece Un moderno sistema Integrado de administración Que se adapta A tus necesidades Sistema administrativo online Con servicios de gestión de venta Compra Stock Y contabilidad Con acceso desde cualquier dispositivo Y lugar Sin inversión inicial Reducción de costos operativos Impresiones Y horas de trabajo Sencillo Económico Configurable Seguro www.pampacomcdt.com.ar Siempre en línea La jornada se desarrolló Con normalidad Con transparencia Desde la primera hora De la mañana Pudimos verificar Que las mesas de votación Se constituyeron En tiempo y forma Dentro de los términos Aceptables De acuerdo a los patrones Internacionales La integración De las mesas También fue realizada De modo tal Que sus integrantes Tenían la capacitación Suficiente Para desempeñarse Con idoneidad Pudimos ver también Como el procedimiento Electoral De la votación Propiamente dicha Se desarrolló Sin ningún tipo De dificultades Para los electores Electores Que fluyeron Naturalmente A lo largo De toda la jornada Con algunos momentos O algunas instancias Con una mayor presencia Con una mayor participación Pero que en términos Generales Resultó satisfactorio A la hora De terminar La actividad Electoral Propiamente dicha En cuanto al ejercicio Del derecho al sufragio Las mesas electorales Cerraron su actividad Y comenzaron Lo que es Una tarea tan importante Como la del escrutinio Un escrutinio Que también Fue desarrollado De acuerdo a nuestra observación Conforme a la normativa vigente El escrutinio Es una instancia Muy importante Y por eso Presenciamos El modo como Se desarrollaba En algunas mesas Y reitero Esa instancia Tan importante Fue cumplida De acuerdo a la normativa Que rige En la materia De la provincia No solo nos concentramos En un determinado Recinto electoral Sino que Procuramos justamente Ver la mayor Cantidad posible De casos De manera tal De tener una muestra Lo más representativa Posible en ese sentido Ahí está Y a propósito De este tema Se está realizando El segundo día De escrutinio Definitivo Ya habló Catalín Nosotros vamos a poner Al aire una comunicación Con el secretario De comunicación social Del gobierno De la provincia De Santa Fe Hablamos de Mariano Panichelli Que nos está escuchando Hola Mariano ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo va? Un saludo para ustedes Y toda la audiencia Y les pido Si pueden subir Un poco el retorno Porque lo escucho Muy bajo Bueno Ahí estaremos Tratando de Emplorijar el retorno Para que te llegue mejor Decía yo Mariano Es el segundo día De escrutinio Leí algunas declaraciones Esta mañana De Catalín Dice Hay errores De un lado Y del otro Es lo que está marcando Y después se le estará Informando los apoderados Esto Sí Exactamente Nosotros veníamos Anticipando En la previa De este escrutinio Definitivo Que No es más Que la herramienta Que tenemos Con verdadero valor Legal Para saber Quién ganó las elecciones A gobernador El domingo pasado Pero Realmente sí Es así como Dice la secretaria electoral Claudia Catalín Nosotros ya habíamos detectado Algunas incongruencias Entre la carga En el sistema informático Del escrutinio provisorio Y los Y los telegramas Que también están adjuntos Al sistema informático Por lo tanto Nos parece que se han hecho Algunas denuncias Un poco exageradas Una cosa es una elección reñida Que es lo que ha sucedido En Santa Fe Y que Nosotros también Anticipábamos A partir de los sondeos Previos que teníamos Y otra cosa Es acusar de falta De transparencia Sí Ahí Por lo menos El PRO Es que Por ahí El que más plantea Este tema No sé si Desde el frente Para la victoria Desde la izquierda Lo han planteado En los mismos términos Principalmente Nosotros hemos tenido Las denuncias más fuertes Han sido del lado del PRO Bien ¿Vos crees que le está Costando aceptar la derrota Mariano Al PRO? Es posible Es posible Porque nosotros teníamos Indicios Y hasta Y certezas también De que ellos Estaban preparando Una gran fiesta El domingo a la noche Con Macri a la cabeza En la ciudad de Santa Fe Y en directo Para todo el país Y ellos mismos Veían que sus números Tampoco les daban Muy bien Insisto Acá nosotros Nosotros no estamos Adjudicando Un resultado En cara De un escrutinio Pero así Nuestras mesas testigos Nos daban Una victoria Ajustada Pero victoria al fin Y por lo tanto Sabemos que Que estábamos ganando Las elecciones Así que en ese momento Decidimos Salir a informar A la población Cuáles eran los datos De nuestras mesas testigos Indudablemente No era La Lo que esperaba El PRO Y con Mauricio Macri De la cabeza Porque sin dudas Esto afecta Sus aspiraciones Presidenciales Pero bueno Nosotros no tenemos La culpa De que el pueblo Vecino Nos haya elegido Con más o menor Diferencia Pero eso fue lo que ocurrió Se calcula Que serán 10 días En este momento Son obligados Y llegando a las colonias Y la capital Dicen que el viernes Sigaría Rosario Que es lógicamente El departamento Con mayor cantidad De votos Donde podría Es más Allí En realidad Terminaría Ganando Lifshift Y esto es lo que Ustedes tienen Como oficial Digamos En Rosario No acortaría distancia Sino que Podría estirar En el caso Algún error En Rosario Claramente Hubo una Una gran distancia Con el Con el Segundo En este caso Del CEN Lo que hay que tener En claro Me interesa Aclararlo Para la Para la Audiencia El Escrutinio Provisorio Que fue el que Cada uno De nosotros Puede ver En el Sistema Informático Online Porque esa es otra Cosa Acá Los datos Que exhibieron Como supuestos Errores O irregularidades Se los provee El propio Sistema Informático Que puso En línea El gobierno De San Café En ninguna Provincia Del país Puede ver El telegrama De la mesa En la que votó Hoy cualquier Ciudadano Que acceda Al sistema Informático De carga Del escrutinio Provisorio Puede acceder Al telegrama De la propia Mesa En la que votó Eso es una cosa Ese telegrama Para explicarlo De la mayor De la mejor Manera Ese telegrama Se enviaba por fax A Santa Fe Y ahí había una persona Que estuvo cargando Las tres o cuatro horas Del escrutinio Provisorio Junto con otros Comisiones de trabajo Todos los telegramas Que llegaban por fax Eso se cargaba Del sistema Provisorio Y que hubo errores Si hubo errores En la carga Hubo errores En la carga Lo cual Esto no implica Que esos errores No se puedan salvar En el definitivo Que es lo que se está Haciendo ahora El escrutinio Definitivo Que se hace Se agarra El acta de escrutinio Que venía Junta con la urna Que está dentro De la urna Y se coteja Con los certificados De escrutinio De cada uno De los fiscales Entonces Los fiscales Se sienten alrededor De una mesa Cotejan ese acta De escrutinio Si está bien Se carga ese dato En el definitivo Y si no Se abre la urna Que es lo que se está haciendo Y es lo que corresponde No en Santa En cualquier lugar Del país Entonces Querer Querer Instalar la idea De fraude O de que le quisieron Hacer trampa No está bueno Y no en esto Ya vamos allá De una rivalidad Entre uno De otro candidato O entre uno Otro frente Acá estamos poniendo En juego Las instituciones De la democracia Y eso es lo que Para nosotros Es claramente grave ¿No? Maiano Muchísimas gracias Por tu atención Seguramente Cuando pasen los 10 días Trataremos también De hablar telefónicamente Con alguno De los funcionarios Electorales Que tiene la provincia Bueno Muchas gracias a ustedes Y nosotros entendemos Que si esto Se va avanzando Como fue ayer y hoy Va a ser bastante menos Que 10 días Volvamos que entre 5 y 7 días Ya vamos a saber Quien es nuestro gobernador Gracias Moreno Hasta luego Ahí está El firmatense Mariano Panicelli El hombre del gobierno De la provincia de Santa Fe Secretario de Comunicación Social Dando más detalles Sobre lo que va sucediendo En este día a día Las notas tenían que ver Con lo de ayer Y hoy poníamos en pantalla Lo que usted estaba Recibiendo en cualquier punto De la región La sensación es que La tendencia Para el Cerro Va a ser irreversible Y que Lifshitz Terminará siendo el gobernador Habrá que esperar Pero esa tendencia No se va a modificar De acuerdo a lo que Marcan algunas mesas Si se ha dicho Que hay errores Esto es importante marcarlo Errores de carga Y esto es lo que Si se va a trabajar Y se va a mejorar Ahora vamos a hacer La primera pausa De este programa Atento Cañera de Lucle Atento Porque tenemos una cargada Agenda del fin de semana Con actividades Que habrá en la ciudad De Firmat Ya venimos Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX7500 Caridad de trilla En cualquier condición De cultivo Agricultores Federados Argentinos Lanza su línea De fitosanitarios FIDE Plus Y FIDE Max Aproveche la promoción De lanzamiento Con importantes premios Más información En su centro primario O www.afascl.com Gracias por volvernos a elegir Gracias por confiar nuevamente en nosotros Por saber que seguiremos trabajando Para el bien de los firmatenses Este es un empuje Para seguir proyectando Para seguir creciendo Para seguir siendo Una de las ciudades modelo De esta provincia Vamos a seguir Con más fuerza Vamos a seguir Pensando en todos Comuna de Cañada de Lucle Transitando por el cambio Que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Provisión de agua potable Para sus habitantes Atención permanente Desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso Comuna de Uges Gestionando honestamente Y con responsabilidad Nuevas habitaciones Y remodelación en hospital Construcción de canal aliviador Embellecimiento y mantenimiento De plazas Repavimentación de calles Refacciones en edificio municipal Comuna de Uges Gestión en movimiento Mario Viola y equipo Totalmente renovado El Hotel Radio En Vallehermoso, Córdoba Es la mejor propuesta Para pasar unas vacaciones En familia o con amigos En pleno contacto Con la naturaleza Su nueva piscina Constituye una gran atracción Su sistema de media pensión Con desayuno Buffet Pensado para que el huésped Solo tenga que preocuparse En descansar Y disfrutar De las increíbles visitas Y múltiples actividades Recreativas Que solo el Hotel Radio Puede ofrecer Además Abonando con tu tarjeta APLA Obtenés un 15% De descuento Y hasta 12 cuotas fijas Consultá por planes familiares Y disponibilidad Llamá ahora al 0810 777 8484 Fierrobec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados En distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Cañala El actual presidente comunal Y el que continuará a partir del 10 de diciembre Yo creo que la gente Supo pagar con el voto Todo el sacrificio Que hicimos durante un año y medio Yo había dicho que cuando entraba Iba a hacer varias cositas Las que las dije Las cumplimos todas Aparte hicimos más cosas todavía Piso que el pueblo está bien Ahora estamos en el camino de agropecuario Haciendo puente Alcantarilla Bueno, el piso Cañalucre está bien Hoy está Ya se Hoy terminamos con la La playa de camiones De camiones Va a ir con sereno Con luce Y También terminamos una Parte de cordón cuneta Estamos Ya firmamos todo La playa de camiones Cordón cuneta también Va a ser todo Con rap Todo rap para el pueblo O sea, bueno Estamos haciendo un montón de cosas También inauguramos el día 18 Donde van todas las banderas Del Mercosur En la plaza Hicimos todo nuevo también Para El 18 se inaugura Eso Bueno, hay miles de cosas que hacer Pero hemos hecho 2.000 Y yo creo que si la gente mira bien Cuando llegamos a la comuna A hoy Hay un cambio de Nunca estoy conforme yo Pero Un 50, 60% de cambio hay Cambio de De todo Porque Yo no tuve un día de vacaciones No salí nunca Este Me dediqué A la comuna Exclusivamente a la comuna Pienso que la plaza misma Nomás No se veía nada No se veía nada Porque no tenía Lucio Hoy estamos Hemos puesto Estamos colocando Hoy terminamos de colocar Más o menos Unas Contratado Que trabajan Todos los días Es verdad que ha cambiado Que la compañía de Lucre Crezca si posible Crezca Va a crecer Va a crecer Porque yo viajo Buenos Aires Semana que viene Por 80 lotes Que hay detrás de la vía Para que se ven para la comuna Para poder lotear Barato Cosa que la gente Pueda edificar Yo Ya hemos vendido lote A 25 mil pesos Ya lo hemos vendido Lote Pero solamente para edificar No es para galpones Para nada Yo creo que la gente Está Están 130 personas Que fueron en blanco Bueno yo sé Yo quisiera Que me digan a mí Qué falta En el pueblo Y si hice algo mal Si me robé algo Si A lo mejor No quieren votar Votar Y punto Es regla de la democracia No no está perfecto Yo acepto A los 130 Que han votado en blanco Pero A la vez Me pongo mal Porque No hice nada mal No hice nada De ganar 604 a 0 Si A lo que estaba A lo que estaba Si la gente mira A lo que hicimos El sacrificio completo Que hago yo también Junto con toda mi gente Que tengo en la comuna A cargo Un sacrificio total Porque Hubo momentos muy duros Y la gente se olvida De lo que vos haces Yo pienso que vos haces Una obra Y Al mes se olvidan Yo quiero que la gente Venga Alguno de esos 130 Que venga Me pregunte O me diga Qué falta Cañuelo Que por qué Y yo le explico El por qué Dónde está la plata Cómo fue Me comí de juicio Que eran 900 lucas Que puse 714 mil Me comí de juicio En este año Un año y medio Que estoy yo Estamos Refraccionando La casa Que era del médico Que hoy la tiene Es de la comuna La ocupaba el médico Ya el médico Tiene su casa La estamos Refraccionando Para traer Otros médicos Más que era un turno Cañuelo Núcleo Ahí está Pruso Que quiere ganar Por todo Dejar en cero En este caso En los votos En blanco Pero también Hay que entender Que por ahí Hay gente Que no tiene Candidato Pero elige Ha hecho una muy buena elección Y además Una muy buena gestión Orlando Y seguirá Y seguirá Haciéndola Seguramente Tiene gente Que trabaja Junto a él Y Orlando Es papá Y seguramente Este día del padre Sus familiares Sus hijas Sus hijos Estarán pensando en El día del padre En NACOM Y el día del padre En NACOM Tiene este domingo 21 lo mejor Para vos papá Pero en realidad ¿Quiénes van a elegir? Mamá Los hijos Los hermanos Nuestros amigos De NACOM A todos ustedes Les cuenta que Acercan las mejores opciones Para papás De todas las edades Además Ofrecen las mejores promociones Para pagar con tarjeta de crédito Con grandes descuentos O En 12 cuotas Sin interés Como si esto fuera poco Este sábado 20 Que es feriado El local De NACOM Estará abierto De 9 a 13 Y allí Alejandro Nelson Yanina y Lorena Los esperan Para atenderlos De mil maravillas Además Brindarles todas las opciones Y ayudarlos a elegir Porque dice Los colores que queremos Los padres Padres modernos Padres maduros Todo lo va a tener En NACOM Así que No se olviden de esto Y pasen No se olviden sobre todo Del feriado Que va a estar abierto NACOM Volvemos a la política Y en este caso El candidato senador Por el Frente Social y Popular Agustín Secreto No terminó ganando Por eso Una destacada actuación En la ciudad de Firmat Sacó más de 2.000 votos En Firmat 4.500 en el departamento Prácticamente Sin caminar Hablamos con secreto Y también para saber Qué seguirá haciendo en política Aprovecho la oportunidad Para saludar a todos aquellos Que me dieron su voto Sabíamos las condiciones Que nos iba a tocar Competir en esta elección Felicito a Enrico también Un tipo muy laburador Pero hay cuestiones Que en algún momento Habrá que cambiar Competir con alguien Que moviliza un montón de dinero Del Estado Y haciendo campaña Cuatro años seguidos Porque cada vez que entrega Un subsidio Tiene la posibilidad De tener las cámaras De diario De radio A su disposición No es Equitativo La cuestión En mi caso Ni me pasaron Los publicitarios Reclamamos No solo a mí A varios pasó lo mismo No tuvimos la oportunidad Ni siquiera De esa Pero uno sabía Cómo eran las cosas Tratamos dentro de lo posible De hacer un papel Más o menos decoroso Así que Si uno analiza Habrá festejado mucho La llegada a la cámara Por parte de Carlos del Frade Sí, sí Esa fue una de las cuestiones Que me motivó A reintegrarme A la política Darle una mano A Carlitos Para ver si No le virlaban la banca Como ocurrió Anteriormente Por último ¿Vas a seguir haciendo política En firmado En la región? Si se dieran las cosas Es algo que lo tengo Que resolver Con la familia Porque yo ya Me había comprometido En el orden De no De no participar Más en el orden local Pero Uno El que le gusta Y actúe en política Nunca Nunca se retira Más allá De los deseos La idea mía Era Tratar de Que los pibes La gente joven Que se fuera Haciendo cargo Del partido Dar una mano De afuera Hasta ahora Eso He tenido En estas Pocas horas Algunas Algunas ofertas De insólitas De insólitas Hay gente Que ya pretende Que vaya De intendente Cuando estoy Insisto Estoy En el orden local Había decidido No participar más Uno valora El apoyo De la gente Los votos Pero Es muy difícil Hacer política En las condiciones Que uno hace Competir con las corporaciones Políticas existentes Uno viene de una época Donde La militancia Era A pulmón No existía El militante rentado Y todas Estas cosas Que uno Ve ahora Así que Por ahora Gracias a todos Y Seguiremos Pintando Para Para parar La olla Porque Uno Es una idea Dentro de las posibilidades La defiende Sacrificando Tiempo El trabajo Y la familia Pero Realmente No sé Si Luego de esto Voy a seguir Militando Seguro Pero Para cargo No creo El centro De jubilados De la tercera edad Comunica En firmar Que el 22 de junio Se van a entregar Los bolsones En su local Que está En Florida Y Azopardo Su local No sus locales En Florida Y Azopardo En el horario De 8.30 A 11 de la mañana Hay que llevar El recibo De sueldo Esto lo informa La comisión Del centro De jubilados Y pensionados De la ciudad De fin Recuerde Horario 8.30 A 11 En Florida Y Azopardo Se va a realizar Se va a realizar El 22 de junio En la entrega Del bolsón Pausa Más información Para compartir Atento a la agenda Que tendrá el fin de semana Le estaremos contando Por lo menos A la región Lo que habrán firmado Cosechadora Cosechadora Basali AX 7510 La cosechadora axial Íntegramente pensada Y desarrollada Para el campo argentino Más Basali Que nunca Gracias Por volvernos a elegir Gracias Por confiar nuevamente En nosotros Por saber Que seguiremos Trabajando Para el bien De los firmatenses Este es un empuje Para seguir proyectando Para seguir creciendo Para seguir siendo Una de las ciudades Modelo De esta provincia Vamos a seguir Con más fuerza Vamos a seguir Pensando en todos Totalmente renovado El Hotel Radio En Vallehermoso Córdoba Es la mejor propuesta Para pasar unas vacaciones En familia O con amigos En pleno contacto Con la naturaleza Su nueva piscina Constituye una gran atracción Su sistema de media pensión Con desayuno Buffet Pensado para que el huésped Solo tenga que preocuparse En descansar Y disfrutar De las increíbles visitas Y múltiples actividades Recreativas Que solo el Hotel Radio Puede ofrecer Además Abonando con tu tarjeta APLA Obtenés un 15% De descuento Y hasta 12 cuotas fijas Consulta por planes familiares Y disponibilidad Llama ahora Al 0810 777 8484 Moderniza tu living Cambiando tus sillones Nuevos espacios Y ambientes En tu casa U oficina Cambia la recepción De tu empresa Entra en RGLivingDesign .com.ar Y elegí el modelo De sillón Que más te gusta O seguinos en Facebook RGLivingDesign Cotizaciones Y formas de pago Al 03465 1541 7173 RGLivingDesign Un banco solidario Es un banco Que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y crece si vos creces también Por eso hoy Tenemos la tasa de financiación Más baja en créditos De todos los bancos privados Y así Ayudamos a las pymes Y a miles de argentinos A concretar sus proyectos Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conocerlos todos En cualquiera de nuestras 251 filiales O en www.BancoCreditCop.coop Banco CreditCop Cooperativo La banca solidaria Más baja en créditos 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 ¡Gracias por ver el video! y la solidaridad gestionamos para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida por vos por nosotros Comuna de Beravebú cada día un paso más por el camino del progreso El sur de Santa Fe es tremendamente deportivo y muy futbolero alguna vez Horacio García Blanco un periodista dijo que él dudaba si en realidad había tanta pasión en otro lugar de la Argentina como lo había en el sur de Santa Fe por el fútbol y por cómo se vivía eso en el terreno ya casi profesional porque nuestros jugadores son amateurs pero también ese fútbol después despliega emociones que tienen que ver con la diaria y con aquel jugador que no llegó hablo de los torneos comerciales los torneos que jugamos cada uno de nosotros sin ser grandes figuras acá en la ciudad de Firmat hay uno que realmente ha hecho historia y que estará cumpliendo en los próximos días 50 años hablamos del torneo de amistad del club Firmat del Firmat Fútbol Club Hugo Mena uno de los creadores que siendo muy joven creó junto a otros amigos ese torneo hoy sigue estando como también parte organizador como parte de la comisión y Aquiles Petrelli hoy gente joven también participando en este torneo que lleva 50 años y que seguramente en la región debe haber alguien que ya no vive en Firmat pero que lo ha jugado si vivió en esta ciudad para la factura electrónica obligatoria Pampacom te ofrece un moderno sistema integrado de administración que se adapta a tus necesidades sistema administrativo online con servicios de gestión de venta compra stock y contabilidad con acceso desde cualquier dispositivo y lugar sin inversión inicial reducción de costos operativos impresiones y horas de trabajo sencillo económico configurable seguro www.pampacomcdt.com.ar siempre en línea el 19 de junio de 1965 entre un grupo de jóvenes se nos ocurrió hacer un torneo interno de fútbol y bueno arrancamos de esa manera sin ningún reglamento amplio que cubriera todos los aspectos que fue acomodándose después con los años eran 5 equipos de 7 jugadores y teníamos como éramos jóvenes de 20 a 22 años los que organizamos todavía no pensamos que hubiera tenido que el éxito que sigue teniendo en ese momento que eran los que no estaban en primera los que no eran convocados porque no había inferiores exactamente no había organización de divisiones inferiores entonces entre los que trabajábamos en el club en alguna cosa la mayor parte éramos yo era integrante la subcomisión de basque y de paleta con 21 años y se nos ocurrió hacer este torneo y para completar los equipos incluimos algunos menores jugaron muchachos de 15 años terminaron jugando 4 de los que jugaban tenían 15 años y después lo completamos entre todos los aficionados ninguno era jugador de primera división ni de segunda en ese momento la verdad que ellos que empezaron con el torneo tuvieron una visión una constancia y el torneo más que todo se basó en el respeto al reglamento con los 15 capitanes actualmente antes eran menos equipos respetando el reglamento a rajatabla eso permitió que el torneo siga creciendo para estos 50 años preparan una cena que será la próxima semana si es el viernes 26 de junio a las 21 a 30 horas el valor de la tarjeta es de 200 pesos y se hace en el gimnasio número 3 del club firmado que quiere comprar la tarjeta puede comunicarse a los teléfonos del club al 423 060 o contactarse con Hugo o conmigo agregando lo que decía Aquiles los capitanes de cada equipo de las viejas épocas tienen también tarjeta y se la están ofreciendo a cada uno de los que jugaron en aquel momento ahí está una muy buena idea un sostenimiento en el tiempo realmente un modelo de trabajo que han tenido allí en el FIMA Fútbol Club en el torneo de amistad y cada uno de ellos también digamos los que han pasado por ese torneo hoy serán padres o lo son y que de qué estoy hablando del día del padre y de la gran propuesta que nos tiene la gente de NACON este domingo 21 día del padre nuestros amigos de NACON nos acercan todas las opciones para papás de todas las edades el de 20 el de 40 el de 60 todo lo va a encontrar en NACON además ofrecen las mejores promociones para pagar con tarjetas de crédito con grandes descuentos o en 12 cuotas sin interés como si todo esto fuera poco el sábado 20 que es feriado el local estará abierto desde las 9 hasta la 1 de la tarde si no pudieron en la semana mamá hermana allí las esperan Chanina Lorena Alejandro Silvina que estará dando una mano Cecilia todos para esto que será el día del padre en NACON porque usted va a elegir esto se vendrá antes del día del padre pero seguramente a partir de las 001 se podrá festejar el día del padre se vendrá una peña en el barrio La Patria la vecinal una vez más pone sobre su escenario un gran artista de la Argentina Demi Carabajal hombre que ha venido varias veces y que ha tocado sobre ese escenario llegará por primera vez este año a la ciudad de Firmat en la peña que organizan los muchachos del barrio La Patria es la primera de este año Demi subirá pero también subirá su padre dentro y otros músicos esto es lo que nos cuentan los amigos de la vecinal de la patria en palabras de su presidente Damián Macevich bueno con motivos del festejo del día de la bandera el 20 de junio coincide que es sábado y traemos a Demi Carabajal estamos muy contentos trabajando todos en familia para que sea lo que nos tiene acostumbrada las peñas del barrio La Patria la idea es esa es que bueno es el barrio La Patria en donde se festeja normalmente el día de la bandera y bueno estuvimos trabajando para coincidir que sea el día de la bandera y organizar una peña como te decía en familia con toda la gente del barrio que siempre está colaborando con toda la gente los negocios los almaceneros que siempre colaboran con nosotros para apoyarnos y con un gran servicio de Buffet exactamente el esmerado servicio de Buffet que va a estar a cargo obviamente de la vecinal alguna sorpresa artistas invitados locales bueno obviamente que Demi exactamente va a cerrar Demi y bueno artistas locales alguna academia de danza de la ciudad que también estamos cerrando y habrá anticipadas en donde las anticipadas las pueden encontrar en Nacón están a 50 pesos y si no nos pueden ubicar a cualquiera de la comisión que va a tener alguna cantidad de anticipadas ¿Desde qué hora se puede llegar el sábado al barrio? A partir de las 22 horas más o menos nosotros ya vamos a estar ahí trabajando sobre todo con el servicio de Buffet y empezando con los artistas locales 421-988 los organizadores nos dijeron sorteó una entrada ahora mismo 421-988 en la pausa llaman gana una entrada para la Demi Carabajal el sábado en el barrio La Patria hablando de deportes también hay una muy buena para el deporte firmatense Inas tiene que ver también con la selección nacional hablamos de lo que cuenta la gente de deportesfirmat.com.ar la selección U19 cerró su paso por Italia con un gran triunfo sobre Egipto ¿por qué contamos esto? porque allí está el firmatense Lautaro Berra y está ahí lo ven con el número 15 de espalda en Italia jugando para la selección argentina U19 recordemos que Lautaro da ventaja en años porque es U17 lo último que llega de información internacional dice y es información de hoy el U19 ya está en Serbia Lautaro ya de Italia se fue a Serbia cayó 79-54 en el torneo de preparación este jueves los dirigidos van a seguir jugando con otro equipo Lucio Delfino fue el goleador con 11 puntos en el partido que la selección argentina allí estaba en Italia contra Egipto hoy perdió con el local Serbia en una gira bárbara que lo tiene al firmatense dando vueltas por la República ya dio vuelta por la República Argentina por Europa de cara a lo que será el Mundial de Grecia que va a tener un firmatense allí en el U19 viernes por la noche sí propuesta de rock sí lo organiza la subcomisión de fútbol de Argentina y la gran banda de Viru y el Pollo 92 de B alto voltaje rockeándola como quieran con amigos de Berabebu y de Gode que llegarán a hacerle el aguante también como soporte llegará este Joe allí en el gimnasio argentino frente al Hotel Posta de Juárez aquí lo cuentan los organizadores y por supuesto el gran Viru y para este viernes a partir de las 23.30 invitamos acá a los amigos de a Viru con su banda y algunas bandas más que van a venir también a hacerle soporte y bueno invitamos a a todos firmados a toda la zona que nos acompañe con bufé incluido entrada solamente 40 pesitos en boletería en boletería y esmerado servicio de bufé bueno contentos de estar acá con alto voltaje en el club argentino le agradecemos la invitación a Aníbala y a toda la gente que se movió de la comisión de fútbol para generar este evento que como todos sabemos toda cosa bien hecha tiene sus costos y bueno le vamos a ponerlo mejor nosotros estamos acabamos de cerrar el disco nuevo o sea que vamos a tocar todo el disco nuevo va a ser la última vez en vivo antes de empezar a grabarlo bueno algunos clásicos y van a venir para participar de este mega rock seis cilindros de Vera Bebu y Acme digo va a ser el viernes a las 23.30 a la media noche se va a correr arrancará a dos y media de la noche si son dos bandas que vienen tocando mucho que allá es una zona muy rockera que nos siguen a nosotros que siguen a ellos y que va a estar bueno estamos acondicionando todo el gimnasio para que quede estupendo el gimnasio chiquito por calle Sarmiento va a ser bueno le estamos poniendo todo lo mejor se van a encontrar con una gran fiesta con una barra de tragos preparados por Aníbal y bueno va a haber música toda la noche va a ser para pasar un momento distinto no va a ser solamente un es un recital y un encuentro claro no solamente va a ser un concierto sino que va a tener diferentes cosas en los intervalos bueno van a poder escuchar buena música disfrutar de un lugar que va a estar preparado para pasar un viernes a la noche en firmat distinto a todos ya lo agendaron viernes por la noche Virudaz y sábado por la noche Demi Carabajal dos propuestas que tendrá para disfrutar y no se desesperen porque también habrá para chicos mañana seguiremos contando ahora vamos a hacer una nueva pausa la última de este programa para venir y cerrar proyectando lo que será el tiempo en este fin de semana anuncian mucho frío cosechadora Basali AX 7510 la cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino más Basali y que nunca Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada la gran familia del campo Comuna de Cañada de Lucle transitando por el cambio que su gente necesita nueva área de descanso iluminación en su plaza central Provisión de agua potable para sus habitantes Atención permanente desde el SAM Colocal Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos Soldaduras y Plasmas Industriales Bluewell Conarco Grupos Electrógenos Monofásicos y Trifásicos Artículos de Jardinería Agente Oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras Eléctricas y a Explosión Karcher Work Herramientas Eléctricas Bot The Wall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas Manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta Césped Eléctricas y a Motor Explosión Seguridad Industrial Ropa de Trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Telefono 03465 422 422 420 201 Mef Un negocio con más de 25 años de trayectoria Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria Mef es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas En su amplio local podes encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales Tableros Motores eléctricos Lámparas Fichas industriales Térmicas y cortacorrientes Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED Materiales eléctricos Firmat Avenida Cincuentenario y Ruta 33 Teléfono 03465 423 829 La Comuna del Hortondo Continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos Estimando prioridades Se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento Sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal Como los centros de salud El SAMCO La educación La cultura en todas sus expresiones Las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes A la tercera edad El desarrollo productivo La seguridad Con apoyo total a la comisaría local Y con un eje central en la obra pública Que es el motor de la administración La Comisión Comunal del Hortondo Y su presidente Mario Crelia Trabajando junto a todos los vecinos e instituciones Para una buena convivencia Una mejor cultura del trabajo Y el progreso constante de toda la comunidad Recuerden que este sábado NACON estará abierto de 9 a 13 Para buscar el regalo del Día del Padre Los esperan allí todos los muchachos y las chicas de NACON Ahora nos metemos en el desenlace de esta historia de día a jueves Que trae las placas, mercado de cereales y algo más Agencia Cash De Alan Zanini Quimiela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno Bien, Quimiela Nacional Primer lugar 3.995 Segunda ubicación El 5.627 Tercero El 7.023 Cuarto El 8.565 Quinto lugar Para el 5.355 ¿Qué estamos escuchando, Peque? Quimiela Provincia de Buenos Aires Primer lugar Para el 8.999 Segunda ubicación 3.741 Tercero El 9.515 Cuarto El 4.698 Y quinto lugar Para el 7.844 Quimiela Provincia de Santa Fe Primer lugar El 5.290 Segundo Para el 1.988 Tercero El 8.835 Cuarto El 4.835 Y quinto El 5.841 Mercado de cereales Precios de agricultores federados El día miércoles La soja cotizó 2.000 pesos El trigo 1.000 pesos El girasol 1.850 El maíz 920 Y el sordo 1.050 Pronóstico del tiempo Del día viernes Frío Y con solo Una mínima de 5 Una máxima de 15 Soleado Por suerte Sábado Una mínima de 13 Una máxima de 17 Soleado también Y en el día del padre La mejor temperatura Desde el viernes al domingo Porque habrá una máxima de 19 Una mínima de 5 Y por suerte Estará soleado Nos vamos Como siempre le decimos Siga la repetición Y además toda la programación Que tiene Televisión Digital Codificada Repetición 21 horas Para ver Lo que por ahí Por cuestiones laborales No pudo ver Y llegó a las 13 horas La primera media hora La puede ver allí Y si no lo ve completo A través de Televisión Digital Codificada Mañana venimos Con Santiago Y con el último programa De la semana Gracias Don't push me too hard ¡Gracias!